Esta es la ceremonia de inicio de ejecución de obra, mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de investigación, capacitación y proyección social de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cajamarca. En realidad es un momento muy emocionante para la Facultad de Medicina porque después de muchos años, muchos ides y retrocesos se ha podido concretizar esta obra gracias al apoyo incondicional de nuestro querido rector Ángel Miro Montoya y de las autoridades aquí presentes. Ha sido un trabajo arduo, ha habido muchas dificultades, sin embargo nunca hemos desmayado en el seguir en favor de nuestros estudiantes de medicina y futuros profesionales que van a trabajar y siguen trabajando en la región y a nivel nacional por la salud de nuestro tan malherido Perú. Hoy más que nunca necesitamos médicos y profesionales de salud y el diseño de esta obra no es una improvisación sino que obedece a un estudio académico profesional de las necesidades de la región y del Perú. Está contando con la implementación de equipos, no solamente infraestructura como dijo el señor ingeniero Trigoso, sino la implementación de equipos de simulación, lo cual nos pone en primer nivel de la modernidad en la educación médica. En este momento es muy importante no solamente que los médicos sean formados con el paciente sino también con equipos llamados de simulación porque muchas veces no es posible hacer determinados procedimientos en el paciente sino a través de equipos que están diseñados para repetir y que el futuro profesional adquiera las competencias necesarias. Yo quiero también dar gracias a Dios porque nos está permitiendo, como dijo nuestro señor decano, estar con salud y poder contemplar la belleza de esta región cajamarquina y plasmar en esta obra las necesidades de este pueblo tan bello de Cajamarca. Muchísimas gracias. 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 Este es el inicio de la obra. En cualquier momento.